Historias montadas, bombardeos falsos, ataques contra periodistas amañados. Jorge Ramos montó todo un show en Venezuela digno del Oscar. Y su pupilo, Loret de Mola, no se queda atrás. Estas son las revelaciones detrás de los periodistas fifí que te dejarán helado. Si la nota te supera y termina siendo más importante que ella, olvídalo, no estás haciendo periodismo, estás haciendo todo un pinche show. Bienvenido seas a Mafia en TV. Hace unas horas, el video de Jorge Ramos consternó a todo Latinoamérica, donde por medio de tremendo trabajo periodístico, nos dio clases de cómo cagarla, provocar a Maduro para que a su vez hiciera algo en su contra. Y sí lo hizo, deportándolo sin más ni más de Venezuela. ¿Pero qué hay detrás de este video? Para empezar, solo es necesario caminar por Plaza Olvera en Los Ángeles y darnos cuenta de la cantidad de indigentes que hay en ese lugar comiendo en las calles. O qué mejor, ir a Brickell, en Miami, y evidenciar todas las personas que no tienen acceso al shelter y terminan también comiendo de la basura. El problema de la pobreza no es propio de Venezuela. También existe en Estados Unidos. Y está en aumento. Te la pongo así, así rufián, de sencillo. Es como si yo regresara a Estados Unidos solo con la misión de ir a esos lugares, tan solo para agravar a los indigentes, y después lanzarme a la Casa Blanca a entrevistar a Trump, y en medio de toda esta crisis política lo provoque cara a cara para exponerle los problemas más evidentes de Estados Unidos, que en ocasiones aquí en México ni se escuchan. Obviamente terminarían enviándome a corte, me retendrían mis documentos y terminaría sin visa. Créeme, los problemas de Estados Unidos son mucho más grandes e hirientes de lo que crees. Y todo lo que te vende la televisión, el Netflix, Disney World, Universal Studios, es nada a comparación de estar en ese lugar. Créemelo. Vivir en ese lugar es complicado y darte cuenta de esas carencias es aún peor. En verdad. Sí o no, rufianes latinos en Estados Unidos, les pregunto de manera honesta, ¿cuántos indigentes y veteranos de la guerra nos podemos encontrar en las calles? ¿Cuántos? Lo que hizo Jorge Ramos no me parece el mejor acto periodístico como tal, y me deja en claro que existen más cosas detrás. Primero era un tipo anti-Trump, y ahora fue usado como arma para desestabilizar al gobierno de Venezuela aún más de lo que está. ¿Qué pretende o qué ganará Jorge Ramos con esto? ¿Exposición? ¿Mejor puesto? ¿O ponerse las rodilleras en un gobierno que lo golpeó duramente sus inicios? No me meteré en temas políticos que sean confusos y no logres entender. Habrá un momento para explicarte el tema de Venezuela en cuatro minutos sin desgastarte, pero considero que la acción de ese video fue demasiado tendenciosa, meterse a casa del enemigo para rascarle los huevos al sistema, ¿y qué esperaba? ¿Que le aplaudieran su carrera solo por portar un gafete de Univisión? Perdón, ni aquí ni en China. Quería convertirse en el héroe nacional, y yo en lo personal creo que terminó haciendo el ridículo. Un video donde mencionan que no hay comida y pasa detrás a alguien casi casi con una arepa e incluso una soda en mano. Bueno, la oportunidad era buena, Jorge Ramos, pero sin meterse en temas políticos, total. Tu propósito es informar, y este show se convirtió en otro escándalo más para tu carrera, que en verdad nos deja mucho que pensar o que esperar en el talento periodístico que te cargas. Tu envergadura es gigantesca, pero con este tipo de shows dejas mucho que pensar a todas las audiencias. Pienso que, no sé, lo incendiario que te gusta hacer para llamar la atención de todas las masas, muchos podrían aplaudirte, pero dudo que aquí lo hagamos. Y es que, si vamos unos años atrás, está de más platicarte, Rufián, el número de ocasiones que nos reunimos con Jorge Pliego en su casa. Te preguntarás quién es. Bueno, Premio Nacional de Periodismo, periodista, camarógrafo de Televisa, ¿y qué crees? Íntimo amigo de Carlitos Loret de Mola. Y te preguntarás, ¿a qué va todo esto? Bueno, va todo junto con pegado. Jorge, quien murió hace cinco años, nos narró en más de una ocasión cómo se montan los shows de periodismo en grandes televisoras. Y esto involucra a todos los que han cubierto conflictos bélicos. Sorpréndete. En ocasiones pagan con sus viáticos videos cortos o locaciones seguras que los periodistas kamikaze logran. Basta con llegar a la zona y preguntar quién tiene un video o el mejor y quién te lo puede obviamente vender para así darle unos cuantos o miles de dólares para tener la historia más dramática y terrorífica que puedas transmitir en televisión. El resto depende de tu astucia para crear aún más morbo sobre el video, meterle labia, candela, historia sabrosa y por ende rating. No quiero entrar en detalle de las historias que fueron armadas, pero muchas de esas investigaciones para Jorge fueron papitas, como él mencionaba, donde el reportero ni salía de su habitación y solo esperaba grabar lo necesario. No necesitas ser un excelente periodista, necesitas tener dinero suficiente para regresar a tu país triunfante y ganar así el amañado Premio Nacional de Periodismo. Te mando un abrazo al universo, Jorge. Y mira quién lo diría. Estudiaría periodismo y hoy me toca hablar en tu nombre de tantas y tantas charlas que para mí fueron tus aventuras y en tantas reuniones familiares donde todos esos secretos salieron a la luz. De pena ajena, Loret de Mola. La pregunta está en el aire. No pienses en el tema político, reitero. Ya habrá tiempo para hablar de Venezuela o incluso que yo viaje a Venezuela para documentar todo lo que sucede ahí. Ahora bien, presta atención. ¿Qué opinas del video de Jorge Ramos? ¿Crees en su contenido? ¿Piensas que todo fue un show mediático? ¿Qué piensas? Hermanos venezolanos, les prometo que pronto estaré por allá. Déjame un like si te gustó este video y suscríbete para que más personas conozcan el canal. No permitamos que periodistas amañados sigan dándonos a tole con el dedo. Muchos se sientan desde casa a leer noticias sin moverse. Y se creen y se dicen periodistas. Niños, la nota está en la calle. Súdanle y búsquenla. No todo es replicar lo que dice Andrés Manuel en la mañanera. Hay mucho más que transmitirle al país. Nos vemos en el maldito siguiente video. Aquí en Mafián TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!